Listo. Les decía. Entonces, este MRU o movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que ejerce una partícula cuando su velocidad no varía. Ojo, ese es el meollo del asunto, cuando su velocidad no varía. Que en otras palabras, velocidad constante. ¿Ok? Velocidad constante. Yo estoy grabando a todo el mundo, no debo grabar a todo el mundo. Ok, ahí estoy. Listo. Entonces, eso se llama velocidad constante. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Es la teoría básica y elemental de física. Bueno, de esa, de esa, de ese tema de física. Ahora, chicos, hay algo más allá que todo lo demás. Bueno. Listo. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Cada que digo MRU, me acuerdo de un grupo de hip hop que tenía como unos panas. Pero mi grupo de hip hop no se llamaba Movimiento rectilíneo uniforme. Tenía otro nombre, pero las siglas también eran MRU. Bueno, en fin. ¿Con qué comenzamos? Dígame. Bueno, le hice una pregunta. Es que lo que pasa es que aún no doy la prueba y yo le escribo y se olvida y no me ayuda con eso. Tiene toda la razón, niña. Hagamos una cosa. ¿A qué horas tiene hora libre? ¿Tiene libre de 10 y, perdón, de 12 y 10 a 12 y 50? Sí, le hice. Ya, le voy a mandar la prueba, ya. Por favor, escríbame. Yo también tengo la prueba ya para enviarle. Solo que se nos pasa. Usted tampoco. Ya, Listo. Gracias. Pero ahora, ahora, sin falta, ya. Rayos, así me persiguen las deudas. Pero no de plata, sino de prueba. Ok, entonces, vamos a comenzar. Les decía, chicos, que entonces, en la física, cuando se trata de Movimiento rectilíneo uniforme, hablamos de una sola fórmula y con esa fórmula hacemos todo, todo, absolutamente todo. Miren, les voy a, primero voy a conectar la cámara porque no he estado conectado y vamos a pasar a nuestro cuaderno y vamos a escribir esa fórmula. ¿No es cierto? Ok, estamos listos. Ahí estamos. Muy bien. Miren, ya creció mi, mi, ya no es, ya no es, hámster, ahora ya es mouse. Raposa parece porque es grandote, ¿Ven? Ok. Entonces, vamos a comenzar, chicos. La fórmula es muy sencilla. Es distancia, es igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Ok. En, bueno, a mí no me enseñaron así, pero alguna vez yo vi que un profesor muy amigo mío enseñaba de esta manera. Ok. Hacía un triangulito, ponía distancia aquí, velocidad aquí y tiempo acá. ¿Ok? Ok. Porque en el tiempo en el que él enseñaba esto, estos estudiantes todavía no sabían despejar. Ahora ustedes son expertos despejando ecuaciones, ¿no es cierto? Ok. Entonces, yo tenía aquí distancia, velocidad y tiempo, ¿no es cierto? Entonces me decía, ¿no es cierto? El profesor decía, si tú no conoces la distancia, tú tapas la distancia y te queda velocidad por tiempo, porque están los dos al mismo nivel. Ok. Si tú no conoces la velocidad, tapas la velocidad y te queda distancia sobre tiempo. Y si tú no conoces el tiempo, tapas el tiempo y te queda distancia sobre velocidad. Ok. ¿Qué es lo mismo que despejar de aquí, no? Si este está multiplicando, por ejemplo, quiero despejar velocidad, tiempo está multiplicando, pasa a dividir, me quedaría velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Que es exactamente lo que yo obtengo al tapar la velocidad, ¿no es cierto? Y al contrario, ¿qué pasa si yo despejo tiempo? Entonces me queda tiempo es igual a distancia sobre velocidad, que es lo que yo obtengo si aquí tapo el tiempo, ¿no es cierto? Distancia sobre velocidad, distancia sobre velocidad. Ok. Entonces, chicos, con esta fórmula nosotros básicamente resolvemos todos, y escúcheme muy bien, todos los ejercicios. Ahora, dentro de esto, mis queridos chicos, nosotros debemos tomar dos consideraciones importantes. Dos. Ok. Ok. Dos. Como el número de novias que tenía su ex. Dos. Ok. Ahora, vamos. Ah, les dolió, les dolió algo. Ok. Vamos. Ahora, dos consideraciones importantes. La primera, ojo, y esto es súper importante para cualquier, cualquier situación de física que usted maneje. La primera es la siguiente. No me acuerdo. No, sí, sí me acuerdo. Me mandan un mensaje. Medio curso se sale de la clase a llorar. Como las dos caras del pulpo. Igual que las dos caras que tenía tu ex. Ok. Entonces. Muy bien. Entonces, dos consideraciones. La primera, que se debe manejar las mismas magnitudes. Ok. Chicos, se debe manejar las mismas magnitudes. Ok. Primera consideración. Y segunda consideración. que deben ser, deben ser, deben ser las magnitudes que nos sirvan. Ok. ¿Qué quiere decir eso, profe? Las magnitudes que nos sirvan. ¿Qué quiere decir eso? O también, a ver, sí. O también las magnitudes correctas. Ok. ¿Cómo? No entiendo, profe. ¿Qué pasa? Ok. Si es que un ejercicio les pide que calcule, por ejemplo, el tiempo en segundos, usted debe poner todo lo que hay, en donde haya tiempo, usted debe transformarlo a segundos. Ok. Ahí les va, ahí usted va a trabajar con las magnitudes correctas. ¿Sí? Y va a trabajar también con las mismas magnitudes. Si, por ejemplo, usted está manejando la distancia en kilómetros y la velocidad en metros sobre segundos, el hecho de tener en el uno kilómetros y en el otro de tener metros, ya no son las mismas magnitudes. ¿Ok? Y si la distancia le pide en kilómetros, usted ya sabe cuál de las dos debería transformar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Deme un like si me entendió. Eso. Qué lindo like. Ok. Entonces, chicos, chicas, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, niñas, vamos a comenzar a hacer ejercicios con esto. Es súper fácil, pero vamos a ver ciertos, ciertos, ciertas situaciones que se complican la vida. Porque yo creo que a los físicos, creo que no les quiere ni la mujer, y por eso buscan complicar la vida a los demás, y sacan variantes de los ejercicios que uno dice, rayos, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Pero vamos a verlas y vamos a tratar de darles unas recetas, llamémoslas así, para poder resolver los ejercicios de la manera correcta. ¿Ok? Y vamos a confesar, vamos a comenzar, la conciencia me traiciona, vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar con el más fácil. ¿Ok? Por ejemplo, decimos, un móvil se mueve, obvio, por eso es móvil, con una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Ok? ¿Cómo? Calcular la distancia en metros ¿Ok? Que recorre en 20 minutos. ¿Ya? Ok. Calcular la distancia que recorre en 20 minutos. ¿Sí? Vamos a sacar, siempre en un ejercicio usted acostúmbrase a sacar datos. ¿Sí? Siempre usted saque los datos. Vamos a poner aquí datos, dos puntos. ¿Ok? Ahora, usted me va a decir, profe, pero esto se cumple en la vida real. Realmente, chicos, es bien difícil que se cumpla porque hay que tomar en cuenta un montón de consideraciones y las consideraciones son muy, ¿Qué les digo? Muy, son infinitas. ¿Ok? Pero se puede dar cálculos aproximados y podemos también trabajar con cálculos aproximados. ¿Sí? Como les decía, la física estudia cuerpos y en este caso es un ejemplo de un cuerpo aislado. ¿Ok? Pero en la vida real muy difícilmente sucede. Pero sí nos da una idea de la aproximación. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos la velocidad que es 60 kilómetros sobre hora y la distancia que nos conocemos, ¿No es cierto? Que es nuestra incógnita y el tiempo que es 20 minutos. Ok. Ah, la distancia tiene que ser 20 minutos. Ok. Primera situación. ¿Qué hiciera usted? Recuerde, las dos consideraciones. La primera magnitudes iguales. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Magnitud igual. ¿Cuál usted cambiaría? Vamos, quiero que alguien participe y me diga, profe, yo cambiaría esto. Recuerden, aquí no hay respuestas erróneas. Los 60 kilómetros sobre hora cambiaríamos a metros sobre segundos y el tiempo igual a las segundas. Ya, podrían, ¿No es cierto? La señorita Caguana dice, bueno, yo voy a cambiar esto a metros sobre segundos y esto voy a cambiar a segundos. ¿Ok? Y saco después la distancia en segundos. Perfecto, tiene toda la razón. Ok, pero aquí estamos hablando, pero espérese, no escriba, no escriba, por favor, no escriba. Míreme acá. Ya, pero no es, pero recuerde una cosa importante, estamos hablando de ahorrar tiempo, ¿verdad? Sí, en estos ejercicios, recuerda, estamos números complejos, hay que ahorrar tiempo. Entonces, ¿Qué haríamos, señorita Paredes? Utilizar toda la fórmula en kilómetros igual y al final convertir a metros sobre segundos. Ya, pero aquí tenemos tiempo en minutos. ¿Qué haríamos? Miren, chicos, esto viene así. ¿Qué es lo que yo haría? Ok, les voy a transmitir mi experiencia, así que esto no lo dice ningún libro, esto no les aconseja ningún libro, pero yo les aconsejo que hagan lo siguiente. Miren, ¿Qué es más fácil? Transformar varias magnitudes o transformar solo una? La respuesta es transformar solo una, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a transformar esto, ¿Saben qué? Lo voy a hacer, sí, está bien, voy a transformar esto ahora. ¿Ok? ¿Para qué? Para yo poder asociar esto con esto, porque aquí tengo horas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo la fórmula de la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Ya van a ver lo que va a suceder. Esto, solamente usted analizando el ejercicio se va a dar cuenta. Entonces, yo tengo una hora 60 minutos. 20 minutos, ¿Cuántos? ¿Será? Ah, me acordé de algo, ya les voy a contar una experiencia graciosa que tuve. Listo. Entonces, hago una simple regla de 3, me queda 20 sobre 60, que es igual a un tercio, o 0,333333, hasta el infinito, horas. ¿Ok? ¿Sí? 20 por 1 dividido para 60, ¿No es cierto? Me queda 20 sobre 60, la veinteava 1, la veinteava 3, un tercio, o 0,3333. ¿Ok? Listo. Ahora, chicos, recuerde algo importante. Ah, les comento mi, mi, mi experiencia. Conversaba con una señora que me reclamó, antes yo daba física, también, y una señora me reclama porque justo le estaba enseñando esto y decía, no, profe, ¿Cómo puede ser posible que a mi hijita, niña de mi corazón, me la haya puesto mal en este ejercicio? Y le dije, pero señor, está mal. Y me dijo, no, porque 20 minutos es 0,2 horas. Y yo le dije, señora, de gracias que soy yo el profesor de física y no usted. Porque tenía esta idea. Y le digo, entonces, media hora, ¿cuánto es? Ah, media hora es 0,5 horas. Ok, pero media hora en minutos, ¿cuánto es? Y se quedó así como placa. Y, y, y claro, media hora en minutos es 30 minutos. Entonces, usted no puede pasar de 0,2 a 0,5 en 10 minutos. Entonces, ok, bueno, en fin. Esto no, esto está mal. Ok, si usted hace esto, cero. Ok, entonces, es 0,333333 horas. ¿No es cierto? Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo, distancia es igual a la velocidad que es 60 kilómetros sobre hora por el tiempo que es 0,3333 horas. Y aquí, chicos, miren lo que va a suceder. Esto se va con esto. ¿Sí o no? Y me quedo solo con kilómetros. Ojo, me quedo solo con kilómetros. 60 por 0 punto y un montón de 3 me da como resultado 19.99. Vamos a redondear. 20 kilómetros. Ok, pero la respuesta de la distancia estaba en metros. Ahora, ¿Qué tan fácil es transformar de kilómetros a metros? Usted solo agrega cuántos ceros. muy bien. 3. Ajá. 1, 2, 3. Ok. ¿Y ya? ¿Sí? Caso contrario, chicos, caso contrario, hubiese sido si es que yo transformo el tiempo a segundos, que también era válido, como dijo la señorita Caguana, transformo la velocidad a metros sobre segundo, que también era válido, y asocio los dos. ¿Cuántas transformaciones tendría que hacer? No dos, sino tres, porque recuerde que la velocidad tiene dos magnitudes. Ok. Y tenía que transformar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Y aquí tendría que transformar los minutos a segundos y eso me va a demorar. Ok. Así que, si usted mantiene esos dos parámetros que yo le dije, el primero, que se trabaje en la misma magnitud, mire, primer parámetro, y después que se trabaje en la magnitud que me funciona. ¿Se da cuenta? Que parecen cosas iguales, pero son dos cosas totalmente diferentes. Con eso usted va a poder hacer una operación más fácil. Ok. Sí, va a poder hacer una operación más fácil y va a poder trabajar y obtener la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Bueno, casi se nos acaba la hora mis queridos chicos, así que creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Próxima clase les enseño más tipos de estos ejercicios para que usted pueda aplicar o para que usted pueda ver cómo resolverlos cuando tienen ciertas trampitas por ahí que eso es lo difícil en física. De hecho, lo difícil en física no es aplicar las fórmulas. Lo difícil en física es reconocer qué es lo que usted tiene, qué es lo que usted, cuáles son los datos que usted debe usar y cuáles son los datos que usted debe desechar. Porque eso es lo que generalmente sucede en física. Ponen muchos datos que no le sirven para los ejercicios. Ok. Listo, chicos. Entonces, eso nomás, les agradezco mucho. Gracias.